¿Cómo verás tú hoy? Sí, sí, la idea sería esa, ¿no? Sería celebrar esta sección clínica del grupo de experiencia de pacientes en el hospital y para mí quiero dar las gracias por invitarme a participar. Sabes que siempre, desde que empezamos a trabajar juntos, no son más que buenas, hemos iniciado diferentes proyectos en torno a la experiencia del paciente y yo creo que está siendo todo un éxito lo que estamos haciendo. La sección de hoy es una sección monográfica que tiene, tenemos ahora una visión internacional, desde esta idea que tenemos todos, tanto el grupo de ginecología como el grupo de experiencia del paciente, de trabajar desde diferentes ángulos, incluyendo visiones desde otros lugares del mundo. Queremos la visión internacional a esta sección monográfica sobre endometriosis que se organiza hoy y tenemos dos presentaciones. Uno, que yo estoy muy contento y muy orgulloso de que sea así y quiero dar la bienvenida a Luz Marina Araque, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad y que nos va a explicar su experiencia. Sabes que en Colombia se ha decretado una ley, se ha dictado una ley en su parlamento sobre endometriosis y nos va a explicar un poco su experiencia como pacientes, el rol que han tenido a los pacientes, en que se promueve esta ley y la importancia de esta ley para ellas y para estos pacientes del mundo. Yo creo que también es una ley en ese sentido, por lo menos en el ámbito bioreamericano seguro. Y después lo que haremos será presentar a Ansofí, también todos lo conocéis, Ansofí, que es uno de los motores de las piezas básicas del grupo de experiencia del paciente. Nos va a presentar el proyecto EndoHealth, que es un proyecto muy global, muy ambiciosamente. Tenemos aquí el desgaste del paciente en relación con endometriosis. Yo creo que sin más, ya vamos a ir cuando perder más tiempo. Le damos la palabra de Fabi Pansofí y a Luz Marina y que nos explique su experiencia. Muchas gracias, Luz Marina, por la introducción. Perdona, Luz Marina, adelante. Lo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí estar hoy aquí acompañándolos en este espacio. Agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, antes de contar nuestra experiencia, en qué consiste y todas las repercusiones y lo que implica la ley de endometriosis, me gusta compartir inicialmente y brevemente también mi historia personal como paciente, porque es ahí donde empieza todo este proceso que ya lleva 11 años. Y es que, bueno, a mí me diagnostica la endometriosis hace muchos años, hace 27 años, en una época en la que el acceso a la información, a las redes sociales y a todo lo que hoy en día tenemos en este mundo digital no existía. Así que simplemente como paciente nos quedábamos con lo poco o con lo que el especialista nos explicaba sobre la enfermedad. En mi caso fue una información muy limitada. Así que durante muchos años viví la endometriosis que es tan incapacitante y dolorosa en silencio y en mucha soledad. Y fue muy difícil para mí. Y después de muchos años empiezo a encontrar herramientas terapéuticas que me permitieron recuperar mi calidad de vida, incluso quedar en embarazo en contra de todos los pronósticos. Y es en ese momento precisamente en que yo quedo en embarazo que decido crear la asociación como una forma de agrupar pacientes y también podernos brindar información, podernos sostener entre todas y mantenernos actualizadas y no vivir en soledad la enfermedad. Así es como nace la Asociación Colombiana de Endometriosis hace 11 años. Y ha sido una experiencia maravillosa porque hemos podido asesorar a más de 26.000 pacientes, acompañar sus procesos, acompañarlas a ellas y sus familias y su círculo cercano, porque también participan de los talleres, charlas y actividades que organizamos, además del grupo de apoyo. Y ha sido una forma de contribuir no solamente a nuestra comunidad, sino de apoyar y sostener a las pacientes. Y precisamente empezamos a hacerle seguimiento a todas las mujeres que llegaban a la asociación y que tocaban nuestras puertas y nos empezamos a interesar mucho por el contexto de las pacientes, por lo que vivían en su día a día. Y encontramos vacíos en el sistema de salud. Encontramos que en promedio en nuestro país el diagnóstico de la enfermedad es de 10 años. Encontramos que no siempre se trataba de manera adecuada. Encontramos que muchas pacientes eran mutiladas innecesariamente, pacientes jóvenes que perdían además la posibilidad de ser madres. Y a raíz de todo esto empezamos a hacer estudios de observación, encuestas, estudios de investigación. Y vimos la necesidad de realmente contribuir con un cambio estructural. Y empezar a promover políticas públicas que permitieran precisamente acortar los tiempos de diagnóstico y también que el tratamiento fuese adecuado, integrativo. Y empezamos a revisar qué había en el panorama dentro del Ministerio de Salud, dentro de las secretarías de salud a nivel local y distrital. Y vimos que ni siquiera había en nuestro país un registro nacional de pacientes con endometriosis. No había estadísticas, no había datos certeros. Solamente los que tanto la Federación Colombiana de Austetricia tenía o los que teníamos en la asociación y que habíamos recopilado en los últimos 11 años. Así que realmente había una necesidad de políticas públicas para proteger los derechos de las pacientes. Y es allí donde nace la ley Endometriosis Colombia, la idea de crear un proyecto de ley hace seis años, en donde se pudiera abarcar diferentes puntos que cubrieran como las necesidades básicas de las pacientes, necesidades reales. Y empezamos a trabajar el proyecto. El proyecto no fue fácil, yo no tengo conocimientos en política y realmente tuvimos que asesorarnos y acompañarnos de personas que supieran sobre este universo de las políticas públicas. Y ha sido un camino de mucho aprendizaje, de muchos obstáculos y barreras también, sobre todo, y me gusta compartirlo también y visibilizarlo, los tabúes y estigmas que hay en torno a la menstruación. La normalización que hay del dolor menstrual, el que durante mucho tiempo nos dijeran que ser mujer duele y que tener dolor durante la menstruación hacía parte de ser mujer, porque lo escuchamos mucho. Y esto también llevó a que muchas mujeres no fueran al especialista a tiempo porque precisamente pensaban que era normal. Y parte de lo que queríamos hacer era romper con esos tabúes, con esas barreras y con esos estigmas en torno a un hecho biológico como es la menstruación. Así que dentro del proyecto de ley que empezamos a desarrollar, no solamente dentro del articulado hablamos de un diagnóstico temprano y de una ruta de manejo que le permita a una mujer con los síntomas tener un diagnóstico temprano. También hablamos de un abordaje integrativo y que no se limitara al uso de terapias hormonales y procedimiento quirúrgico, sino que se le ofreciera a la paciente otras opciones terapéuticas que permitieran un abordaje multidisciplinario e integrativo de la enfermedad y poder tener otras opciones terapéuticas para tratar los síntomas como el dolor, que también hubiese un registro nacional de pacientes. Para nosotros eso era muy importante que el Ministerio de Salud empezara por fin a registrar a las pacientes a nivel nacional, que empezaran a haber estadísticas en nuestro país sobre las pacientes con endometriosis y adenomiosis. Y también dentro del articulado hablamos de reconocer a la endometriosis como una enfermedad crónica e incapacitante dentro del plan de salud, que hoy en día eso no sucede. Hoy en día en nuestro país el 40% de mujeres con endometriosis tienen problemas relacionados con su trabajo. Hay un alto ausentismo laboral y pierden sus empleos debido a la enfermedad. Hay discriminación. Tenemos casos y evidencia de casos en donde les han pedido a las mujeres su historia clínica y cuando ven la palabra endometriosis no las contratan. Entonces realmente esto va mucho más allá de un simple dolor menstrual o una sintomatología que impacta nuestra calidad de vida, realmente afecta nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con el entorno, nos afecta a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, porque por lo menos en nuestro país la cobertura de medicamentos, exámenes, diagnóstico y tratamiento no es del 100% dentro del sistema de salud y debemos cubrir de nuestro propio bolsillo muchos de los tratamientos y medicamentos que requerimos. Estamos hablando de una enfermedad crónica que en mi caso lleva 27 años conmigo, estamos hablando de una enfermedad que durante muchos años nos acompaña. Así que dentro del articulado también incluimos lo correspondiente a incapacitante y que pudiese la paciente acceder a esa incapacidad demostrando y evidenciando que hay una patología previa diagnosticada como es la endometriosis. Además de eso, hubo un componente que a título personal yo quería que estuviese ahí en ese articulado de nuestra ley y era la pedagogía menstrual, que en instituciones públicas y privadas de nuestro país se empezara a hablar de educación en salud menstrual y que tantos niños y niñas empezarán a recibir información sobre lo que es normal y lo que no lo es dentro del ciclo de la mujer o es normalizar y naturalizar las conversaciones en torno a precisamente a un hecho biológico como es la menstruación. Y bueno, esa ha sido a nivel global lo que incluye la ley de endometriosis Colombia. Fue radicada en el 2021 y empezamos todo ese camino legal para que se convirtiera en ley. Dos debates en Cámara de Representantes, dos debates en el Senado de la República. En los cuatro debates tuvimos votación por unanimidad de aceptación. Luego tuvimos unas votaciones por conciliación para que quedara un documento ya definitivo y ahora ya solamente estamos esperando la sanción presidencial, la firma presidencial para empezar una nueva etapa que es el proceso de reglamentación e implementación y en el cual nosotras como asociación de pacientes nos vamos a convertir en veedoras para hacerle seguimiento y control a que realmente no se quede solamente en papel sino que puedan las pacientes que hoy en día están diagnosticadas, quienes tienen síntomas y no han recibido el diagnóstico y obviamente futuras generaciones de niñas y jóvenes beneficiarse de todo lo que conlleva la ley de endometriosis Colombia que además senta un precedente en cuanto a derechos menstruales en nuestro país en donde ya se han venido trabajando diferentes políticas públicas en torno a los impuestos de los dispositivos para gestionar la menstruación y bueno, ahora todo lo que tiene que ver con la pobreza menstrual y los derechos en general menstruales de las personas con capacidad de menstruar y mujeres en nuestro país. Básicamente esa ha sido nuestra experiencia, estamos muy contentas porque el 29 de marzo fue ya la aprobación definitiva de la ley y hace dos semanas fue la aprobación definitiva del documento de conciliación, así que ya tenemos ley de la república y esto ha motivado que otros países de Latinoamérica empiecen también a trabajar en políticas públicas en torno a la endometriosis, Perú acaba de erradicar su proyecto de ley en su congreso, Chile ya lleva tres debates de su proyecto de ley, Argentina está desarrollando proyecto de ley a nivel nacional para también erradicarlo y pues nosotras hemos acompañado a los procesos de estos países porque pues lo que queremos es que a nivel de la TAM haya mejores políticas públicas en torno al diagnóstico, tratamiento integrativo y acompañamiento de pacientes con endometriosis en nuestros países. Eso era lo que básicamente quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias Luz Marina, creo que has hecho un resumen muy importante y muy interesante de cómo ha ido el proceso. ¿Podías en dos minutos intentar decir con eso los tres o cuatro puntos más importantes de la ley y los que tú consideras más importantes de la ley y los que más te dan a las mujeres de esa ley? Los tres puntos para nosotros fundamentales y que estuvimos trabajando mucho para que dentro de los debates no los eliminaran porque hacen muchos cambios en el camino de aprobación. Queríamos que la endometriosis fuera reconocida como enfermedad crónica incapacitante dentro del plan de salud. Para nosotros eso era fundamental, que se creara una ruta de manejo para un diagnóstico oportuno. Y el tercer punto, el abordaje integrativo, ese tratamiento multidisciplinario de la enfermedad. Para nosotros eso era muy importante porque realmente hoy en nuestro país cuando una mujer llega a la EPS, que es la entidad promotora de salud, a recibir como los servicios de salud, básicamente lo que le ofrecen si tiene síntomas leves es las pastillas anticonceptivas y no le explican absolutamente nada más. Y cuando ya llega con un diagnóstico de endometriosis, le ofrecen la terapia hormonal y ya. No existen otras opciones y herramientas terapéuticas para la paciente y eso limita mucho el tratamiento. Por eso para muchas el encontrar la asociación y que nosotros les contemos que la alimentación hace parte, la alimentación antiinflamatoria hace parte del tratamiento, la fisioterapia, suelo pélvico y bueno, tantas opciones que hoy en día existen, pues es como una luz para muchas que se sentían frustradas porque pensaban que debían vivir 20 años tomando terapia hormonal. Entonces, realmente esos tres puntos son los básicos y que para nosotros no eran negociables dentro de la ley de endometriosis. No sé si hay más comentarios, Sofí, no sé si tenemos manera de poder dar la voz a los participantes, porque sería importante saber cómo se ha descolidado a las pacientes, ¿no? Cómo las pacientes, al final, yo no sé si había, había una persona levantada a su mano. También hemos invitado a algunos políticos, a algunas diputadas que ya no están creyendo diputadas, claro, aunque porque se han disfrutado de las Cortes, se han disfrutado el Parlamento Español. Y al final no sé si está presente o no, estoy buscándola entre los participantes, no la veo. Los políticos, mi opinión es que seguro que muchos tienen buenas intenciones y... Hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas en su mesa. ¿Cómo habéis conseguido las pacientes? ¿Cómo habéis conseguido, cómo se ha conseguido que la endometriosis dejecer una cosa más en la mesa de los políticos para pasar a ser algo prioritario importante? ¿Algo que puedas aconsejar a... para que nos puedas aconsejar a todos? Todos estamos interesados aquí en ese tema. En realidad fue difícil porque tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización. La primera vez que llegamos al Congreso fue hace seis años y recuerdo que una persona de la Comisión de Salud, a la que le presenté el proyecto de ley, me dijo, pero una ley para endometriosis, ¿para qué? Si es una enfermedad que afecta a una gran minoría. A una minoría no es una enfermedad importante y tampoco trasciende ni afecta la calidad de vida. Había mucha desinformación. Y realmente tuvimos que hacer durante años un trabajo de sensibilización, de concientizar, de informar sobre lo que realmente es la endometriosis y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen. Y tocamos las puertas de muchos congresistas, realmente, hombres y mujeres, que siempre le dijeron no, que temas de salud femenina no requerían políticas públicas. Notamos, siendo sinceras, un poco de patriarcado en el Congreso, en ese sentido. Y finalmente, después de tocar muchas puertas, fuimos muy constantes, muy resilientes y persistentes. Y finalmente dimos con un congresista que tenía un familiar cuando le presentamos el proyecto de ley. Él nos dijo, yo he escuchado la endometriosis, tengo una prima que tiene ese diagnóstico, así que no es ajena para mí esa palabra. Sin embargo, no conozco mucho la enfermedad, pero estoy abierto a que me expliquen y me cuenten. Y nosotros le mostramos cifras. En Colombia somos 3.5 millones de mujeres con diagnóstico y se estima que hay 1.5 millones de mujeres con los síntomas sin recibir aún el diagnóstico. Y estamos hablando de mujeres que viven en la parte, en ciudades, no estamos hablando ni siquiera de zonas vulnerables, donde hay extrema pobreza, desplazadas por la violencia rural, las zonas rurales. Entonces, le contamos como todas las estadísticas, lo que habíamos recopilado durante todos estos años. Y él fue muy receptivo, este congresista Mauricio Toro fue muy receptivo. Y él dijo, hagamos el proyecto de ley. Realmente es una gran población. Estamos hablando de casi el 15, 20% de mujeres en etapa fértil aquí en el país. Entonces, hagámoslo y empezamos el proceso con su equipo a desarrollar. Nosotros ya obviamente teníamos previo un documento, pero con él fuimos ya acomodándolo a cómo se presenta en el Congreso. Y fue de gran ayuda su empatía y su receptividad frente a la situación de millones de mujeres en el país. Y creo que eso fue lo que también ayudó a que por fin pudiéramos erradicarlo el proyecto de ley en el Congreso. Entonces, realmente ese trabajo previo de sensibilización y de concientización es muy importante. la vida me ha levantado pero yo no la veo en Sofía. Estoy, es un poquito lento de volver a activar el teléfono. Sí, es Marta. Marta, buenas tardes. Hola, buena tarde, buenas tardes. Felicidades por tu explicación. La verdad es que fantástica. Yo voy a preguntar un poco lo que ha preguntado antes el doctor en términos de cómo este trabajo que sé que habéis hecho para poder alcanzar a los políticos, ¿no? Que es muy arduo como venimos aquí de España es picar piedra. Pero mi pregunta era en doble sentido de llegar a los políticos pero en ese sentido de qué colaboración también habéis tenido soporte por parte por ejemplo de profesionales sanitarios en general no solo médicos médicos, enfermeras todas las personas que atienden al personal. ¿Habéis podido hacer un poco de piña o cómo ha sido este proceso? Si no te importa por favor. Gracias. Claro que sí. De hecho bueno fueron empezamos con el proyecto de ley hace seis años fueron cuatro años de sensibilización tocando puertas contactamos a más de 50 congresistas que nos dijeron no hasta que dimos con Mauricio y luego ya dos años desde el momento en que radicamos y pasamos todos los debates hasta ya la aprobación este año hace unas semanas así que sí fue un proceso largo de mucha constancia y perseverancia y sí nosotros en la asociación tenemos convenio alianzas con varios especialistas a nivel nacional que son expertos en endometriosis que están alineados con el abordaje integrativo tenemos convenios con centros de fertilidad con las pocas unidades de manejo integrativo de endometriosis que hay en el país y nosotros los buscamos a ellos para que hicieran una revisión del documento desde la parte técnica científica que nos dieran su retroalimentación también en sus recomendaciones y pues también nos apoyamos en las diferentes unidades de manejo integrativo incluso contamos con el apoyo de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología así que tuvimos que buscar pues también del sector salud hicimos una alianza con la COME que es la asociación de estudiantes también no solamente estuvimos como con el sector salud también hemos perdido la conexión si hemos perdido todo creo ah vale diferentes entes y al final conformamos un equipo un equipo que fue el equipo de la ley ante el que hacían parte pues obviamente la asociación que lo lideraba colectivos feministas el grupo de especialistas ginecólogos y pues representantes de otras áreas de la salud y todos contribuyeron para que el documento final pues tuviera una amplia cobertura y realmente cubriera las necesidades de las pacientes es fantástico saber porque el colectivo médico tenemos el ejemplo del clínico que son unos auténticos amores y que trabajan mucho la otra pregunta también por parte de servicios sociales bueno aquí también como se han de usar derechos sociales no sé cómo también colaborasteis con ellos o sí realmente nosotros tocamos las puertas del ministerio de salud de la parte de las secretarías de salud pero no había mucha información de la parte como de la seguridad social del gobierno del estado en cuanto a endometriosis ni tampoco recibimos mucho apoyo de ellos realmente fue de la parte privada y de de las federaciones agrupaciones y médicos que se unieron como a este trabajo muchísimas gracias con gusto con gusto no sé si hay alguien más algún comentario aprovecho yo para hacer un comentario mientras alguien más se anima tengo un poquito de alcohol bueno felicitaros Luz Marina porque de verdad es impresionante ver todo lo que se puede conseguir desde el asociativismo desde la sociedad civil y es impresionante el recogido que comentas cuando hablas de resiliencia persistencia y que lo ilustras con este dato de que habéis tocado la puerta de 50 políticos pues de unido sin lugar a duda hace falta estar con mucha perseverancia para no desesperarse me imagino en el camino y pensar que si algo es posible y algo puede cambiar es muy inspirador y esto felicitaros felicitarte por el liderazgo desde la asociación y seguramente el trabajo colectivo con todos los actores que has mencionado también para lograr esto y mi pregunta era más ahora quizás de cara al futuro ahora que tenéis este reconocimiento político que habéis logrado poner la salud de las mujeres en la agenda política que habéis conseguido una ley específica sobre endometriosis hay muchas pacientes aquí que están conectadas y en algunas actividades con ellas desde el clínico también nos hablaban de estos tres puntos que habéis conseguido que estuviera en la ley el reconocimiento de una enfermedad que sea crónica etcétera bueno en fin te quería preguntar ahora de cara al futuro si nos puedes explicar un poco ahora qué pasa ahora que está en la ley que está tal cuáles van a ser digamos porque es un proyecto enorme de ahora conseguir estos cambios en terrenos estos cambios de mentalidades que has mencionado del estigma de que esto el dolor menstrual es enorme de su historia es enorme de su historia que empiezas a hacer ahora bueno agradezco primero tus palabras la verdad si fue un trabajo que requirió de mucha perseverancia y mi mayor motivación fue precisamente que otras mujeres no repitieran mis historias de dolor porque yo la pasé muy mal y viví la endometriosis y tuve momentos difíciles en los que incluso estuve con depresión y ansiedad no fue fácil para mí y pensando en mi sobrina y viéndola y pensando en esas futuras generaciones definitivamente no quiero que repitan lo que yo viví entonces eso fue un gran motor para continuar a pesar de todas las barreras y los no que recibimos y bueno con respecto a lo que sigue pues hay la federación colombiana obstetricia y ginecología como ente desde la y agrupación de los ginecólogos especialistas y la parte científica ellos van a contribuir porque ya lo han hecho en otras ocasiones cuando han habido proyectos de ley relacionados con la salud de la mujer ellos van a contribuir en la elaboración y desarrollo de los protocolos de hecho ya nos hemos reunido con ellos desde la asociación para la para la elaboración de esos protocolos tanto de diagnóstico como de tratamiento integrativo y de hecho previo a pues ya la aprobación de la ley habíamos conversado de hacer incluso unos un protocolo dirigido a pacientes y que en el que la asociación pudiese participar en su elaboración y bueno esperamos que que eso se cumpla y que podamos hacerlo y que sea una realidad y aparte de eso las el ministerio de salud pues también empieza a escoger quiénes son los entes que deben pues empezar con en el trabajo por ejemplo de registro de pacientes con el ministerio de educación también se empieza a trabajar cómo se hace la parte de implementación de la educación en salud menstrual cómo se empieza a poner en práctica en escuelas públicas y privadas entonces realmente son varias las organizaciones que van a empezar a participar sabemos que puede que puede ser un proceso de muchos meses incluso años y que la implementación va a ser progresiva y por eso pues como como asociación de pacientes vamos a estar ahí haciendo ese seguimiento y control madre mía no sé si tenemos algún comentario más o si podemos aparte alterar porque como decía esta clase de residencia esta clase de tolerancia a la frustración es muy importante tenemos una demanda desde el público para mí sí hola felicitaciones yo te quería hacer una pregunta si no hubieseis encontrado este congresista que tenía un pariente que había escuchado de la enfermedad ¿tú crees que hubieseis avanzado tanto? ¿me explico? sí pues yo creo que sí ayudó mucho el que él no fuese ajeno a la enfermedad y que de alguna manera conociera un testimonio real de una paciente que era su prima que además llevaba 10 años luchando con la endometriosis y que no había logrado pues cumplir su sueño de ser mamá creo que eso contribuyó a que su sensibilidad fuese mayor frente a otros congresistas hombres y mujeres a quienes les presentamos el proyecto y que no fueron tan receptivos realmente creo que fue una bendición haberlo encontrado él no creo que que hubiese sido tan fácil y realmente el punto de inflexión era encontrar precisamente ese congresista empático gracias yo creo en Sofía que ya son y 36 igual deberíamos pasar una parte de la sesión que también es muy interesante que es la presentación del Presidente of Health que tienes que presentar tú yo Luz Valina te doy las gracias te invito a que sigas en la reunión con nosotros y que participes porque seguro que lo que va a presentar Sofía es muy interesante y es posible que os haya ideas para hacer también en Colombia gracias a todos por participar A ustedes por invitarme doctor Carmona un honor muchas gracias Gracias doctor Carmona yo la verdad es que si aprovecho para hacer una última pregunta a Luz Marina porque para las pacientes ¿qué cambia? aunque quizás mi pregunta a priori la respuesta puede ser un poco evidente pero la verdad es que quiero preguntarte porque quiero escucharlo desde la perspectiva tuya y vuestra como pacientes ¿qué cambia? que haya una ley específica y que hayáis conseguido esto obviamente hablabas de políticas públicas para proteger las pacientes pero esto es un arma más que os da de cara a ir a alguna institución sanitaria y decir si esto está en la ley bueno perdona mi pregunta ¿qué cambia? que ya haya este reconocimiento ¿cómo lo habéis vivido? pues yo yo creo que nosotras ni siquiera hoy en día alcanzamos a dimensionar lo que esto va a significar para las pacientes hoy en día pero sobre todo para futuras generaciones porque realmente el tratamiento y la atención sobre todo en la parte en zonas apartadas y en zonas rurales de nuestro país es muy precaria y realmente esto le va a cambiar por completo el panorama a las pacientes y te voy a dar dos ejemplos básicos tenemos casos de mujeres que el especialista les indica ponerse el dispositivo intrauterino el Mirena como tratamiento para la endometriosis y no se los autorizan en el plan de salud algunas EPS o entidades prestadoras de salud lo tienen codificado lo tienen con su código y lo cubren y otras no y no sabemos por qué entonces muchas pacientes deben pagar de su bolsillo el que les pongan el Mirena mientras otras y se los cubre su salud social su seguridad social entonces eso por ejemplo es un impacto enorme en cuanto a que no todas tienen los recursos para acceder a ese tipo de tratamientos o por ejemplo que una paciente requiere una laparoscopia y la EPS en su entidad manda a un consejo médico y puede durar hasta un año y medio la autorización de la cirugía mientras que con la ley ya habiendo unos protocolos puede acceder a la cirugía en tres meses entonces realmente el cambio si va a impactar significativamente la vida de las pacientes muchísimas gracias Luz Marina por la respuesta y ya paro aquí porque si nos quedaremos con poco tiempo efectivamente sí bueno aunque hay una mano levantada quizás mientras voy cargando la presentación la doctora llegamos ya a la última la última última intervención la experiencia es una pregunta muy breve se está hablando de las pacientes lo entiendo perfectamente pero la pregunta es vuestro trabajo contempla los convivios convivientes porque realmente las personas que viven al lado de una afectada sobre todo si está en estado grave y en esta trayectoria su salud mental se puede no ya la de la paciente sino también la de los convivientes contempláis esto se contempla esto en la ley gracias por todo claro que sí de hecho esa pregunta me hace recordar algo que no les mencioné y es que dentro del articulado de la ley también hay una parte de especialización educación sensibilización al personal de salud incluidos médicos enfermeras pediatras está dentro de está contemplada dentro de la ley la especialización en cuanto a endometriosis para los ginecólogos y también pues educación y sensibilización para personal de la salud y sí también dentro del abordaje integrativo que está el componente de acompañamiento pues de salud mental y gestión emocional y ese acompañamiento profesional no sólo para la paciente sino para su círculo cercano muchas gracias un gusto pues si os parece voy a compartir mi pantalla he preparado una una pequeña presentación para acompañar la explicación del proyecto a ver si funciona lo podéis ver correctamente yo ya no os veo sólo veo mi pantalla vale voy a pasar en modo presentación vale pues yo un honor después de bueno de escucharnos Luz Marina poder también explicar nuestro proyecto que estamos impulsando ahora en los próximos bueno que hemos arrancado justo ahora y sobre el cual estaremos trabajando estos próximos meses o años se trata de bueno un proyecto que incorpora la idea del seguimiento digital de las pacientes con endometriosis para trabajar ¿no? hasta hacia esta idea ¿no? de un nuevo modelo de atención yo aquí estoy presentando el proyecto pero obviamente es un proyecto de muchos equipos un proyecto colaborativo bueno en primer lugar yo como miembro del observatorio de experiencia paciente del hospital clinic cuyo mandato para los que no nos conocéis es trabajar la experiencia de pacientes es decir entender las necesidades no cubiertas de las pacientes para poder ¿sí? disculpa que te cortes que no se está pasando bien la presentación espera quizá ¿lo dejo así? posa en diaporama que será mejor lo que pasa no has compartido la presentación en modo presentación has compartido lo que pasa posa en presentación que será fácil será fácil sí pero creo que no pasa ¿no? a ver sí sí pasa en diapositiva ¿ahora veis la diapositiva del equipo? sí vale pero Ansofí Ansofí tienes que compartir la ventana de presentación no la ventana del powerpoint has puesto compartir ventana sí y no has compartido la correcta porque cuando la abres en presentación se te abre en otra ventana y por eso no estamos viendo estamos viendo no el modo presentación vale yo el Teams me parece un lío tremendo o sea Patricia ¿qué me recomiendas? ¿qué me recomiendas? cierra el modo compartir vale espera deja de compartir y ahora cuando vuelvas a compartir pones compartir la ventana donde veas la presentación entera y no la que te salen las diapos al lado vale o sea ya lo pongo en modo presentación exacto vuelvo al Teams ahora ¿dónde está? ya no os veo y si no pones compartir toda la pantalla y ya lo veremos es que sabes que pasa es que ahora no veo el Teams ay 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 perdón a ver a ver no sé si lo no lo estoy haciendo bien pero es que no lo puedo hacer de otra manera bueno pero dale a la tecla Windows y tabular y te aparecerán todas las ventanas que tienes abiertas estoy a ver ¿aquí lo veis bien o no? ¿o es un poco pequeño? yo creo que es mejor que lo dejemos así y así vamos avanzando es que si no sí es que de verdad estoy totalmente de acuerdo con el software Teams es de lo peor gracias lo he estado últimamente es lo peor con la aplicación del escritorio de Teams bueno pero si veis voy tirando así por lo más grande que puedas y ya está vale y es que si no no acabaremos nunca vale pues más o menos así yo creo que es bueno pues esto que comentaba que es un proyecto entre digamos varios equipos nosotros desde el observatorio que nos interesan por la experiencia paciente identificar necesidades no cubiertas para poder innovar en la prestación de servicios sanitarios a poder adecuar la oferta con lo que las pacientes nos comunican que es prioritario y obviamente pues con el equipo del doctor Carmona de la unidad de endometriosis del servicio de ginecología del hospital y también con la participación de la Asociación Catalana de Afectadas de Endometriosis pero también queremos contar con la participación activa de pacientes bueno en este caso de manera prioritaria pues las pacientes atendidas por nuestro hospital y no necesariamente tendrían que estar asociadas también a la asociación Endocat es un proyecto que iniciamos hace dos años yo me incorporo un poquito después al proyecto Endomway que es la parte más inicial de este proyecto ahora que hemos llamado Endohel pero Endomway además como veis en pantalla ha recibido el reconocimiento de la Asociación Europea de Experiencia Paciente por lo cual también estamos muy orgullosos de haber obtenido este reconocimiento y este proyecto básicamente el objetivo ha sido durante dos años aproximadamente establecer este diagnóstico de cuál es la experiencia de las pacientes atendidas en el hospital clínica aquí hemos podido identificar muchas cosas y finalmente hemos establecido tres grupos de trabajo un primer grupo de trabajo que tenía que ver sobre la información otro sobre el impacto de la enfermedad y un tercero sobre el seguimiento a largo plazo por cuestiones de tiempo no entro más en los dos primeros y os hablo de este proyecto que se enmarca dentro del grupo de trabajo de seguimiento a largo plazo y aprovecho para agradecer el tiempo a las pacientes que nos han acompañado también en los otros grupos de trabajo el de información y ahora pues esperemos también contar con vosotras en el desarrollo de este muy rápidamente este proyecto es una pequeña beca que ha sido financiada por el proyecto Impetus Impetus es un proyecto que está financiado a su vez por la Comisión Europea y es un proyecto de ciencia ciudadana básicamente ofrecen pequeñas becas para poder desarrollar proyectos de investigación participativa quiere decir la ciencia ciudadana o la investigación participativa que es un proyecto de investigación científica en el cual las ciudadanas en este caso o las pacientes contribuyen activamente a la ciencia a la generación de este nuevo conocimiento sea con la involucración que sea en el momento que sea del proyecto pero para nosotros los principios básicos y muy importantes tanto de la experiencia paciente como de la investigación en salud es que se haga para y con las pacientes después en la práctica es difícil pero intentamos y los cuatro principios que nos marcamos y que son importantes para nosotros es que haya una participación real y activa que haya esta idea de la democracia del conocimiento reconocer el conocimiento vivencial y incorporarlo digamos a parte igual con el conocimiento técnico de los profesionales sanitarios porque queremos un empoderamiento un aprendizaje mutuo y sobre todo queremos pasar a la acción para digamos corregir una situación que hemos observado que no hará satisfactoria entonces Impetus es un proyecto de ciencia ciudadana que busca la participación de las pacientes y se enmarca dentro de este reto el número dos que veis que han digamos hemos creado Ciudades para la Vida y estamos muy orgullosos que la salud de las mujeres aquí esté representado a través de este proyecto y que se dé más visibilidad a estos temas fundamentales Aquí para poner un poco de contexto también del por qué hablamos de experiencia paciente desde el observatorio de experiencia paciente hablamos de esta evolución de la idea de satisfacción a la idea de valor si en los años 90 hablábamos de satisfacción pero no era una medida de calidad y además era una medida muy subjetiva de las personas pues vemos que a lo largo de los años vamos digamos evolucionando en el final de los años 90 pues hablamos más ya de un partenariado o sea que ya el modelo digamos paternal ahora no me sale la palabra o patriarcal se está como poniendo en cuestión porque los pacientes quieren también tener como mayor incidencia sobre las decisiones que conciernen sus propias enfermedades y ya a finales de los 2000 se empieza a hablar de esta idea de valor quién define el valor de la atención sanitaria recibida no son los profesionales que la entregan sino las pacientes que lo reciben y esto la experiencia paciente nos permite entender el valor desde la perspectiva de las pacientes y para entender y para capturar la experiencia de paciente tenemos metodologías como veis en la diapo tenemos metodologías que son pues más o menos generalizables y que son más o menos descriptivas en el observatorio experiencia paciente utilizamos las que es subrayado en verde de manera como más habitual por ejemplo los grupos focales las entrevistas son metodologías que nos dan mucha narrativa mucha descripción pero que tendríamos que hacer muchas para poder digamos considerar que son como generalizables en cambio las encuestas que ven que estáis veis que está arriba del todo un poquito a la izquierda podemos a través de un envío masivo de una encuesta a pacientes atendidos por ejemplo en este caso en la unidad de endometriosis quizás conseguir una muestra muy grande pero tendremos poca narrativa en el observatorio siempre jugamos con las combinaciones de metodologías para poder capturar qué es esta experiencia paciente pero este proyecto en concreto EndoHealth se trata de trabajar sobre el desarrollo de encuestas que de momento no las tenemos específicas para endometriosis encuestas que capturan por una parte la experiencia de paciente que son estos PREMS estos indicadores reportados directamente por las propias pacientes sobre las dimensiones que componen la experiencia paciente estas dimensiones cuáles son son las que veis en pantalla y esto es sacado el artículo que está también en pantalla elaborado por el ACUAS la agencia catalana de evaluación de calidad de los servicios sanitarios lo he dicho un poco mal el acrónimo pero más o menos va por aquí y nos dicen que hay 12 dimensiones que componen la experiencia paciente como por ejemplo la calidad de la visita la gestión del tiempo la información la claridad la utilidad de la información la atención durante las transiciones la accesibilidad a los profesionales el apoyo emocional y la comunicación la participación en la toma de decisiones el respecto a los valores de los pacientes del entorno físico el tratamiento del dolor y una adecuación terapéutica y valor de adherencia todo esto son dimensiones de la experiencia paciente pero también cuando miramos la literatura más actual sobre este concepto de valor de medicina basada en el valor como os comentaba antes el valor definido por la perspectiva de las pacientes nos dicen que no solamente tenemos que interesarnos por los PROMS que es la bola de la izquierda estos indicadores reportados de experiencia sino también nos tenemos que interesar a los PROMS que son indicadores reportados pero de resultados clínicos pero desde la perspectiva de las pacientes de nuevo sin que haya una interferencia por parte de ningún profesional estos son indicadores que reportan las pacientes a través de encuestas construidas con un rigor científico validadas etcétera pero que solamente de esta manera combinando PROMS y PROMS tenemos esta visión muy poderosa de lo que importa de lo que es importante desde la perspectiva de la paciente por tanto con impetus además de querer generar un PROMS o varios PROMS ya veremos de experiencia también queremos generar cuestionarios PROMS para que los PROMS nos puedan indicar y puedan medir por ejemplo dimensiones de estado de salud percibida por la propia paciente o dimensiones sobre la calidad de vida o estado funcional y capacidad para realizar actividades de la vida diaria sobre síntomas esto es un poco el objetivo que nos planteamos con el proyecto el primer objetivo que veis en pantalla es co-crear sobre todo no crear sino co-crear estos nuevos PROMS y PROMS que sean aplicables en varias etapas de recogido asistencial de la paciente con endometriosis y esto se tiene que acabar de definir porque también sabemos que las dimensiones que nos interesan quizás no son las mismas si nos encontramos al principio del recogido asistencial o al final del recogido asistencial pero esto es el aspecto clave de este proyecto co-crear estos cuestionarios y esto lo queremos hacer para poder acceder a datos reales y poder mejorar la toma de decisiones clínicas compartidas queremos como objetivo número 3 mejorar la experiencia de las pacientes y de los profesionales queremos publicar el proceso de co-creación por supuesto y los resultados y difundirlo mediante actividades públicas y esto para aumentar el conocimiento sobre la enfermedad que sea un grano más de arena que pueda dar digamos visibilidad sobre la enfermedad porque como comentaba Luz Marina y hay muchos aún desconocimiento acerca de la endometriosis esto es el proceso de co-creación de junio a diciembre es muy ambicioso la verdad porque siempre sabemos que un proyecto de co-creación puede dilatarse mucho en el tiempo pero es lo que nos hemos marcado y ahora estamos en la fase número 1 estamos presentando el proyecto estamos presentando el proyecto y queremos consolidar un grupo core de pacientes que nos acompañen a lo largo del proyecto entendemos que aquí tendremos y también porque hemos hecho una sesión la semana pasada y agradecer el tiempo de las mujeres que han podido participar y que nos han también sugerido estos dos niveles de participación un nivel quizás más core de pacientes que puedan estar incorporadas en todo el proceso y después un nivel digamos de menor implicación no de menor porque va a ser muy importante también pero me refiero en términos de movilización de tiempo por parte de ellas pero bueno entonces la etapa 2 consolidar este grupo core de pacientes después queremos hacer un taller de cocreación con expertos profesionales sanitarios y pacientes para seleccionar cuáles son las dimensiones en qué momento tenemos que preguntar y con qué frecuencia estos podemos agobiar a los pacientes pidiendo que respondan a cuestionarios larguísimos porque también después la capacidad de actuación desde el servicio tampoco quizás puede estar detrás de todos estos indicadores por tanto elegir conjuntamente unas pocas dimensiones pero las más prioritarias y poder decidir esto conjuntamente para después crear el paso 4 las preguntas específicas que se preguntaría dentro de cada dimensiones queremos después acabar de validar estas preguntas con más entrevista o grupo focal acabaremos de ver qué dinámicas empleamos para finalmente hacer un taller final de validación de estos cuestionarios y esto para que sea un proceso de validación digamos estricto como se entiende desde el campo de investigación clínica haremos unas entrevistas cognitivas de comprensión de las preguntas con pacientes que aún no habrán participado en ningún momento del proceso el paso 8 va a ser en el mes de seguramente noviembre hacer una recogida de datos con estos cuestionarios a las pacientes atendidas en el servicio de la unidad de endometriosis van a ser datos nuevos de los cuales de momento no disponemos sobre todo por la parte prems porque obviamente la parte proms el servicio lo tiene como más trabajado pero ampliaremos con más digamos más indicadores y queremos trabajar un análisis participativo con todos los implicados para poder pensar y esto es la parte más digamos a largo plazo de la visión que tenemos de hasta dónde podríamos llegar pero esto van a ser no solamente seis meses de trabajo sino muchos más un sistema digital que permite este cuadro de mando con un análisis y visualización de estos datos fácil de acceder por parte de los profesionales sanitarios que en un clic puedan tener vuestros datos analizados y que los puedan utilizar también con vosotras para poder hablar de cuál es la situación cómo ha evolucionado etcétera y también la parte de aplicación para las pacientes entendemos también que aquí puede tener una utilidad para las pacientes para controlar mejor su enfermedad para tener como más herramientas de control y poder adecuar estilo de vida según digamos sus propias bueno cada una cómo vive su enfermedad así que muchísimas gracias he ido un poco rápido espero que haya sido claro de todas maneras quedamos a vuestra disposición aquí bueno tenéis mi mi contacto también el contacto bueno de linkedin twitter y también de la de nuestra base de datos por si queréis recibís más más información así que muchísimas gracias yo creo que tenemos un poco de tiempo para para unas preguntas y y eso he ido muy rápido y espero que haya sido haya sido bueno haya sido clara mi mi explicación pero pero seguro que tenemos que ha sido rápida pero no se ha dejado tiempo para la más seguramente que es discutirlo creo que ha sido muy clara y el objetivo que queremos hacer está muy claro ya lo que nos interesa mucho es esa opinión para poder enriquecer el proyecto claro es que para nosotros es muy claro ya estamos tan con experiencia paciente prems y proms que espero que para las pacientes también haya sido lo suficientemente explicativo y si no también pues pensar dedicar una sesión más larga y simplemente hablar de hablar de todo esto porque como decía antes este proyecto queremos que sea participativo y que algunas nos podáis acompañar a lo largo de estos seis próximos meses en los talleres de cocreación pero bueno podemos ajustar la participación también según disponibilidades de e interés de cada una dejo de hablar para no enrollarme más porque ya casi son las cuatro y a lo mejor hay una preguntita una duda que también algo que no se ha entendido yo tengo una pregunta a Sofi sí Luzmarín y igual gracias igual yo después te contactaré porque te tengo quiero saber muchas cosas sobre esta experiencia maravillosa que ustedes están teniendo allá pero puntualmente en los prems cuando hablas de atención durante las transiciones es a qué te te refieres específicamente bueno aquí por ejemplo para dar un para ilustrar con un ejemplo práctico y esto lo leemos en la literatura y seguramente en algún momento tendrá sentido aplicarlo en el caso de la endometriosis quiere decir cómo la coordinación asistencial entre varios niveles de la asistencia está ocurriendo o cómo valoran las pacientes esta coordinación entre por ejemplo asistencia primaria y atención hospitalaria especializada por ejemplo hay un artículo bueno de unos italianos pero es sobre insuficiencia cardíaca en este caso que explican todo el proceso de desarrollo de prems y cómo al final del recogido asistencial cuando toca el momento del alta y que los pacientes puedan estar visitados ya en primaria o hospital de segundo nivel por ejemplo cómo ellos durante un año se comprometen a evaluar esta transición a través del envío de un prems de un cuestionario prems que pregunte sobre esta dimensión de la pregunta exacta no la tendré pero cómo usted está siendo atendido por su médico de asistencia primaria ahora me la estoy inventando la pregunta pero la navegabilidad dentro del sistema es esta idea de decir que el proceso asistencial es muy largo en enfermedades crónicas y que a lo mejor te toca una institución y otra y el prems pues se interesa por saber de qué manera está ocurriendo si esto está fluido o si por el contrario aquí hay un un cuello de botella algo a trabajar a mejorar la coordinación entre equipos muchas gracias gracias además en un campo tan sensible como es justamente eso que cómo se ven eso esas transiciones desde el punto de vista del paciente que es lo que importa igual desde el punto de vista me se ha dado cuántas pacientes han venido cuántas han vuelto el tiempo demora no sé qué pero es importante saber cómo lo viven los pacientes y aquí seguramente Luz Marina no has puesto como el dedo en uno de los prems quizás como algo más complejos porque ya no solamente implica el propio equipo asistencial de una sola organización sanitaria sino que ya digamos bueno tocas como otro nivel y a pesar de bueno por la realidad nuestra de esto de Cataluña tal estar en el a veces no es fácil pero bueno es una dimensión seguramente que daría digamos bastante trabajo y más complejo porque esto implica otro equipo que si hablamos de la información si sabemos que todas las pacientes de un mismo servicio puntúan la información pues ya podemos decir bueno pues aquí a lo mejor hay una pista de mejora tenemos que trabajar pero solo implica el propio equipo de un solo de un solo centro algo más fácil de manejar ¿no? Yo os he dejado KO con mi presentación ¿eh? Lo siento No, al contrario al contrario yo creo que ha sido muy interesante y novedosa creo que es una experiencia sobre todo muy novedosa desde el punto de vista de la endometriosis quizás desde otros ángulos de otras patologías estamos avanzando por eso ya está muy 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 virgen y yo creo que que bueno hemos avanzado con las cosas con el proyecto muy claro y yo creo que la gente se ha quedado con ganas de que les expliquemos resultados yo creo que queremos es para realizar otra otra sesión cuando tengamos más secundarios y hemos avanzado un poco más en el camino para poder compartirlo con todo el mundo yo no sé en su fin si tenemos alguna cosa más o si viene algún momento de despedir la sesión quizás podemos ir cerrando por la hora habíamos dicho hasta las 4 hemos empezado 5 minutos tarde terminamos 5 minutos tarde pero solamente decir que estamos muy ilusionados ¿no? seguir bueno trabajando con el equipo de doctor Carmona pues en este proyecto hemos hecho mucho de experiencia paciente pero con metodologías cualitativas y aquí poder desarrollar algo específico con metodologías cuantitativas pensamos que también es muy necesario y así que bueno con esto con mucha ilusión y motivación estaremos trabajando en estos próximos meses y mencionaros que el 3 de julio tenemos la sesión de experiencia paciente en el hospital en el contexto de la summer school y que justamente será una mañana dedicada a hablar mucho de prems y de proms intentamos cada año hablar de un tema distinto y este año nos queremos enfocar sobre indicadores cuantitativos de experiencia y aquí abrirá la sesión también para las que estáis en Colombia no sé por la hora igual os va un poco mal porque es las 9 y media de la mañana pero estará un investigador del Servicio Nacional de Salud Inglés ellos son siempre referentes en encuestas cuantitativas con este tipo de indicadores porque han desarrollado ya muchas y a nivel también de sistema no a nivel de centro y será yo creo muy inspirador y muy enriquecedor escuchar la experiencia de este señor así que muchas gracias y ya por parte nuestra estaremos en contacto y quien quiera pues no dudéis en inscribirnos muchas gracias muchas gracias a todos sobre participar y como dice en Sofía la siguiente cita es el 3 de julio ahora un poco de investiga en Colombia pero ahora prudente para ser participantes doctor Carmon perdona en la sesión del 3 de julio habrá una sesión específica sobre decisiones compartidas en endometriosis con alguien del con Montsemo Arra la directora de estrategia del ACUAS que presentará el trabajo que han hecho ellos sobre decisiones compartidas que se presenta públicamente creo que el 4 ¿no? ah puede ser pero aquí esto no lo organizamos nosotros no tengo el dato aún se presenta se presenta el día 4 de julio pues justo después vaya 3 y 4 de julio gracias María María no ha dicho nada pero ha pensado mucho pero ya nos comentará en las próximas sesiones en las próximas sesiones comento pero es que yo formo parte del grupo de presentación del día 4 y por eso controlo la fecha nada más por eso sí, sí también tengo tengo ahí mi agenda el día 4 con tantas cosas tengo en mi agenda puede pasar que las fechas me bailen muy bien nos vemos el 3 chao gracias adiós Marina buen día gracias que estén bien y felicidades de nuevo adiós gracias